En temas de política, esta última sesión legislativa sirvió para actualizar las leyes asociadas con las ventas de alcohol en el Estado. Le contamos qué legislación abrió la brecha para iniciar estos cambios. Veamos el informe. Después de 50 años, el año pasado hubo un enorme cambio en las leyes relacionadas con la venta de alcohol. La enmienda estatal 792 fue aprobada por los oklahomenses y es una reforma de ley que tomará efecto el 1 de octubre del 2018. Esta permitirá a tiendas de comestibles que vendan vino y cerveza con alto porcentaje de alcohol. También autorizará a tiendas de bebidas alcohólicas en Oklahoma para que vendan cervezas refrigeradas. Esta corrección abrió las puertas para que otros legisladores crearan propuestas de ley relacionadas con las ventas de alcohol, varias de las cuales fueron aprobadas en esta sesión legislativa. La ley SB211 permite que los candidatos decidan si quieren vender alcohol en las tiendas de licor los domingos. La SB297 concede que bodegas de vino puedan dar muestras, mientras que la SB411 extiende las horas de operación de cervecerías y tiendas de licor. La ley SB646 ayudará durante el tiempo de transición para negocios que venden alcohol, porque tendrán que obtener una nueva licencia para poder vender y autoriza a la comisión ABLE de entregar permisos temporales para negocios mientras que obtienen la nueva licencia. El senador David Halt fue uno de los coautores de la ley HB2186 que fue aprobada el pasado 6 de junio por la gobernadora del estado Mary Fallon y que autoriza a todos los cines vender bebidas alcohólicas. En aproximadamente tres meses, los cines podrán vender alcohol siempre y cuando identifican a las personas mayores de 21 años con una pulsera o con una estampa en la mano. ¿Pero qué piensa la comunidad hispana sobre estos cambios hechos a las leyes relacionadas con las bebidas alcohólicas? Era tiempo de que se hiciera un cambio, especialmente aquí en Oklahoma. Yo pienso que eso va a traer más a que la gente, especialmente los jovencitos que no lo miren tan como que es algo privado y yo pienso que va a traer una mejoría al estado, tanto económico como también para que los chamacos no se metan tanto en problemas. Pues yo pienso que está muy mal en el cine porque van muchos niños. Ahora estamos viendo que el estado de Oklahoma está creciendo como otros estados igualmente. Originalmente yo soy de California y sabemos que allí uno puede comprar licor a la hora que sea, bueno para los negocios. Mientras tanto, el senador David Holt está satisfecho con el progreso que tuvieron los legisladores actualizando estas leyes. Sin embargo, dice que aún existe resistencia de algunos congresistas, al igual que con algunos ciudadanos. La propuesta de ley HB 2186 fue aprobada en el Senado con tan solo un voto extra. El senador David Holt y el director ejecutivo de Modernize Oklahoma creen que actualizando las leyes de venta de bebidas alcohólicas en el estado de Tahrá más negocios. Por ejemplo, en la ciudad de Oklahoma recientemente se abrieron varias cervecerías como Twisted Spike y Stone Cloud.